Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero no ver todo mal Y hoy te escribo esta postal Desde un lugar donde no me verás Te lo dije y repetí Que te ibas a arrepentir Me dejaste ayer partir Y ahora llorarás por mí Déjame, ya no quiero estar aquí Junto a ti Y piénsame llorar de ti Hoy sin mí yo te lo haré vivir Y aunque aún quiero regresar Tomar tu mano y juntos escapar Eso tú nunca lo sabrás Mi orgullo está en primer lugar Y tus lágrimas serán La tumba de este amor acá No olvidarás esto jamás Algo tan grande y dejaste acabar Déjame, ya no quiero estar aquí Junto a ti Piénsame, llorar de ti Hoy sin mí yo te enojar de ti Le rasgar un tas que ayer te di Le un amor que dejas seguir Tú nunca has oído orarta por mí ¿Cómo…? Yo, como yo lo hice por ti Déjame, ya no quiero estar aquí, junto a ti Piénsame, lloraré, pero hoy sin mí yo te lo accedí Mírame, sufra de que estoy aquí, pero no para ti Corre bien, lloraré y suplícame otra vez Corre bien, lloraré y suplícame otra vez